Hola. Bienvenido a este canal. Tu canal de audiolibros. Juan Bosch, República Dominicana, 1909-2001, Los Amos, Cuentos Escritos en el Exilio, 1962. Cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, Don Pío lo llamó y le dijo que iba a hacerle un regalo. Le voy a dar medio peso para el camino. Usted está muy mal y no puede seguir trabajando. Si se mejora, vuelva. Cristino extendió una mano amarilla, que le temblaba. Mucha gracia, Don. Quisiera coger el camino ya, pero tengo calentura. Puede quedarse aquí esta noche, si quiere, y hasta hacerse una tizana de cabrita. Eso es bueno. Cristino se había quitado el sombrero, y el pelo abundante, largo y negro le caía sobre el descués a la barba escasa. Parecía ensuciarle el rostro, de pómulos salientes. Está bien, Don Pío dijo. Que Dios se lo pague. Bajó lentamente los escalones, mientras se cubría de nuevo la cabeza con el viejo sombrero de fieltro negro. Al llegar al último escalón se detuvo un rato y se puso a mirar las vacas y los críos. ¿Qué animaota el becerrito? comentó en voz baja. Se trataba de uno que él había curado días antes. Había tenido gusanos en el ombligo y ahora correteaba y saltaba alegremente. Don Pío salió a la galería y también se detuvo a ver las reces. Don Pío era bajo, rechoncho, de ojos pequeños y rápidos. Cristino tenía tres años trabajando con él. Le pagaba un peso semanal por el ordeño, que se hacía de madrugada, las atenciones de la casa y el cuido de los terneros. Le había salido trabajador y tranquilo aquel hombre, pero había enfermado y Don Pío no quería mantener gente enferma en su casa. Don Pío tendió la vista. A la distancia estaban los matorrales que cubrían el paso del arroyo, y sobre los matorrales, las nubes de mosquitos. Don Pío había mandado ponerte la metálica en todas las puertas y ventanas de la casa, pero el rancho de los peones no tenía puertas ni ventanas. No tenía ni siquiera setos. Cristino se movió allá abajo, en el primer escalón, y Don Pío quiso hacerle una última recomendación. Cuando llegue a su casa póngase en cura, Cristino. Ah, sí, cómo no, Don. Mucha gracia oyó responder. El sol hervía en cada diminuta hoja de la sabana. Desde las lomas de Terrero hasta las de San Francisco, perdidas hacia el norte, todo fulgía bajo el sol. Al borde de los potreros, bien lejos, había dos vacas. Apenas se las distinguía, pero Cristino conocía una por una todas las reces. Vea, Don dijo, aquella pinta que se aguaita ya debe haber parió anoche o por la mañana, porque no le veo barriga. Don Pío caminó arriba. ¿Usted cree, Cristino? Yo no la veo bien. Arrímese pa' aquel lado y la verá. Cristino tenía frío y la cabeza empezaba a dolerle, pero siguió con la vista al animal. Dese una caminadita y me la arrea, Cristino oyó decir a Don Pío. Yo fuera a buscarla, pero me estoy sintiendo mal. La calentura. Un hu, me está subiendo. Eso no hace. Ya usted está acostumbrado, Cristino. Vaya y tráigamela. Cristino se sujetaba el pecho con los dos brazos descarnados. Sentía que el frío iba dominándola. Levantaba la frente. Todo aquel sol, el becerrito. ¿Va a traérmela? Insistió la voz. Con todo ese sol y las piernas temblándole, y los pies descalzos llenos de polvo. ¿Va a buscármela, Cristino? Tenía que responder, pero la lengua le pesaba. Se apretaba más los brazos sobre el pecho. Vestía una camisa de listado sucia y de tela tan delgada que no le abrigaba. Resonaron pisadas arriba y Cristino pensó que Don Pío iba a bajar. Eso asustó a Cristino. Ello sí, Don dijo. Voy a adir. Deje que se me jipase el frío. Con el sol se le quita. Hágame el favor, Cristino. Mire que esa vaca se me va y puedo perder el becerro. Cristino seguía temblando, pero comenzó a ponerse de pie. Sí, ya voy, Don dijo. Cogió ahora por la vuelta del arroyo explicó desde la galería Don Pío. Paso a paso, con los brazos sobre el pecho, encordó para no perder calor, el peón empezó a cruzar sabana. Don Pío le veía de espaldas. Una mujer se tizó por la galería y se puso junto a Don Pía. ¿Qué día tan bonito, Pío? Comentó con voz cantarina. El hombre no contestó. Señaló hacia Cristino, que se alejaba con paso torpe como si fuera tropezando. No quería ir a buscarme la vaca pinta, que parió anoche. Y ahorita mismo le di medio peso para el camino. Cristino cayó medio minuto y miró a la mujer, que parecía demandar una explicación. Malagradecidos que son, Herminia dijo. De nada vale tratarlos bien. Ella asintió con la mirada. Te lo he dicho mil veces, Pío comentó. Y ambos se quedaron mirando a Cristino, que ya era apenas una mancha sobre el verde de la sabana. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, suscríbete y compártelo.